El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que pretende un cambio sereno porque afirma que Castilla-La Mancha se merece algo mejor, entre otras cuestiones, una mejor sanidad, más oportunidades, más transparencia y menos palabrería. La política que se ocupa de las cosas, la política que se ocupa de las cosas que realmente importan y la política que sabe escuchar. Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el desayuno informativo organizado por el Digital de Albacete y que ha sido presentado por la secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. El presidente del Partido Popular ha destacado que la región y el país necesitan estabilidad y colaboración estrecha entre los gobiernos. Por ello ha aseverado que ni Págen y Sánchez pueden seguir, al tiempo que ha afirmado que si los castellano-manchegos apuestan por él en la región y por Alberto Núñez Feijó en España, llegarán a acuerdos todos los días en agua, en inversiones o en la postura sobre lo que es y debe ser España. Paco Núñez ha indicado que gracias al Partido Popular se ha dado marcha atrás a una ley que permitía rebajar penas a los abusadores sexuales y los violadores y ha sacado a la calle a cientos de ellos. Por otro lado, Núñez ha aseverado que existen mil razones para que haya un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha y es que la región, dice, sigue a la cola de los indicadores sociales y económicos de España. Hay que saber desde el Partido Popular lo que necesita Castilla-La Mancha, pero es más importante que saber cómo hay que implementarlo para que sea eficaz y para que pueda funcionar. Y por eso yo creo que en este momento el único partido que puede abordar la situación en la que hoy se encuentra nuestro país y nuestra autonomía es el Partido Popular. Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el desayuno informativo organizado por el Digital de Albacete y que ha sido presentado por la secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. El presidente del Partido Popular ha destacado que la región y el país necesitan estabilidad y colaboración estrecha entre los gobiernos. Por ello ha aseverado que ni Págen y Sánchez pueden seguir, al tiempo que ha afirmado que si los Castilla-La Mancha apuestan por él en la región y por Alberto Núñez Feijó en España, llegarán a acuerdos todos los días en agua, en inversiones o en la postura sobre lo que es y debe ser España. Paco Núñez ha indicado que gracias al Partido Popular se ha dado marcha atrás a una ley que permitía rebajar penas a los abusadores sexuales y los violadores y ha sacado a la calle a cientos de ellos. Por otro lado, Núñez ha aseverado que existen mil razones para que haya un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha y es que la región sigue a la cola de los indicadores sociales y económicos de España. Yo me siento muy orgulloso de ser profundamente español y profundamente castillano manchego y me siento muy orgulloso de mi tierra. Pero Castilla-La Mancha merece más, merece mucho más. Yo tengo toda la ilusión del mundo y toda la esperanza, toda la convicción de que todo esto que les he dicho y mucho más lo vamos a desarrollar desde el gobierno de Castilla-La Mancha.